Con la banda de igual usa, DJ DJ, DJ ZZ, DJ DJ, DJ DJ, let's go Lo que ella quiere es rival, y toda la noche entera a gozar Lo que ella quiere es rival, lo que ella quiere es gozar Gozar, bailar, y aquí amanezca y a bailar, gozar Está que amanezca y a bailar, está que amanezca y a bailar Está que amanezca y a gozar, está que amanezca y a gozar Está que amanezca y se queda de cuenta y se canta como yo lo bailo Como yo lo gozo de desimparar, este ritmo es arroso que traigo Va toda la nena para disfrutar, esta noche se pone caliente Tomando tequila, tomando mezcal, con la puerta rico de la venta Vamos a troquear, a troquear Tengo la banda de igual usa, DJ ZZ, DJ DJ, let's go Quiero que bailes, que goces, que sientas, que toques en eso Te quites tan buena que el party se encienda, se prenda Que toda mi gente se mueva, quiero que me sientas que suena Dedicado con toda la nena Por que se te reta que esto me exata Tú sabes que voy por delante Te, 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 te Oye Así que dale con el tribal Dale con el tribal Dale con el tribal Dale con el tribal Y que no pare la fiesta Que esto apenas se empieza Con botella en la mesa Con toda la fiesta Que no pare la fiesta Que esto apenas se empieza Con botella en la mesa Va a ser otra cerveza La sangre se empieza Lo que ella quiere es rival Y toda la noche entera gozar Lo que ella quiere es rival Lo que ella quiere es gozar Gozar, bailar Y acá man es bailar gozar Cá man es gozar bailar Cá man es bailar gozar Cá man es vaina bailar Cá man es vaina gozar Y a ma a man es vaina gozar y a ma a man es vaina gozar Yeah, yeah show son música with DJ Ben high Only FM Para todas las premitas El pe差 T crust Le raro Let's Vamp Llegamos aquí para la fiesta, la tabla prendiendo la juca, deja las calles ilustran, bailar y gozar y fumar y todo lo que ellas les buscan y me buscan, porque traigo lo que ellas les buscan, vamos a boricadela pa' todas las nenas que de mí buscan, disfrutan y escuchan, escuchan. Jolietti J.B.N.I. Dale, 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 dale. Jolietti J.B.N.I. Dale, 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 dale.